Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a la formación online de Codenautas. Vamos con la cuarta y última lección de este pequeño curso que estamos haciendo con el robot educativo VexiQ. Ya hemos visto algunos fundamentos esenciales, hemos visto cómo funciona nuestro robot de una manera lo más sencilla posible con diferentes componentes y en este caso vamos a trabajar con el sensor de color que lleva nuestro kit. Ese sensor nos permite detectar diferentes colores, podemos hacer como una especie de prueba donde nuestro robot tenga que circular y hacer diferentes acciones en función del color que detecta, podemos utilizarlo también para detectar en este caso el porcentaje de brillo que tenemos de luz. Entonces ahora veremos cuando lo integremos en nuestro software qué opciones nos da, ¿de acuerdo? Nosotros en esta actividad lo que vamos a hacer es detectar colores y por lo tanto vamos a montar este componente digamos que enfocando los LEDs hacia lo que sería el suelo, ¿de acuerdo? Para que trabaje a modo de reflexión, es decir, va a emitir un haz de luz infrarroja para detectar el color y como trabaja por reflexión, ese haz de luz va a rebotar sobre la superficie, por eso va a tener que estar próximo y enfocado al suelo para poder detectar y evaluar qué color estamos detectando, ¿de acuerdo? Ahora veremos qué cantidad de colores podemos nosotros en este caso procesar. Muy bien, entonces lo primero, en VEX Code lo que tenemos que hacer es, como ya sabemos, añadir los componentes. Entonces nos venimos a añadir los dispositivos y en nuestro caso vamos a trabajar también con el robot base que tenemos por lo tanto vamos a elegir drivetrain de dos motores, motor izquierdo, en nuestro caso en el 1, derecho en el 6, no tenemos el giroscopio y esto evidentemente lo dejamos igual si no hemos modificado nuestro robot y a continuación vamos a añadir lo que sería ese sensor de color, fijaros que lo tenemos aquí. Muy bien, y en mi caso yo lo tengo conectado en el puerto número 3. Muy bien, pues ya tenemos los componentes que vamos a utilizar para esta actividad. Muy bien, esto lo podemos cerrar y vamos a pegar un vistazo, nos vamos a ir a sensores para comprobar qué bloques disponemos. Pues fijaros, aquí tenemos los cinco bloques que interactúan con ese componente, entonces fijaros que también lo podemos utilizar para detectar si tenemos un objeto próximo. Entonces fijaros que en la anterior lección utilizamos el ultrasonidos, pues también podemos, digamos, cómo evaluar esa condición a través de este bloque y este componente. Lo que tendríamos que ver es a qué distancia está. Vale, pues todo esto lo podemos probar. También tenemos este bloque de aquí que es si detecta cierto color, que ese es un bloque muy sencillo que podemos utilizar en esta actividad. Y fijaros que es si no detecto ninguno, rojo, verde, azul, aquí tenemos diferentes tonalidades de color. Muy bien. Después tenemos por nombre de color. ¿Nombre de color qué sería? Pues yo evalúo con un string, con una cadena de caracteres, que es que yo escribo si el color es igual a uno dado, por ejemplo, a uno de los que tengo yo aquí. Después tengo evaluar un color en función de sus grados. En este caso yo podría, aquí tendríamos que hacer como una especie de prueba, ¿no? Para ver cierto color cuántos grados me devuelve, qué valor me devuelve, para después introducirlo en una condición o lo que yo necesitara. Y después el brillo en porcentaje. Fijaos que si tenemos alguna duda, sabemos que tenemos esta ayuda, donde yo selecciono un bloque y me indica cada cosa, pues lo que es, ¿no? Cada bloque, ¿cómo lo puedo utilizar? Importante, el rango, pues el lebrillo, el 0 a 100%, lo que sería el color, en este caso, en grados, de 0 a 360, porque es un círculo de colores, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo acceder a todos los colores en función de grados, ¿de acuerdo? Después, por nombre de color, pues fíjate, pues aquí tenemos los colores tal cual los vemos en el otro bloque, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues entonces vamos a empezar a trabajar, esto lo vamos a cerrar y vamos a hacer la actividad. En nuestro caso, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Vamos a tener un robot que en función del color que esté detectando, bajo de él, pues haga una acción diferente. ¿Vale? Y así trabajamos con este componente y se nos pueden ocurrir algunas pruebas para el aula, ¿de acuerdo? Podemos, por ejemplo, hacer una especie de panel de competición donde tengamos diferentes colores y mi robot tenga que ir yendo por los distintos colores para hacer una acción determinada en función de cuál detecte. Eso ya, como nosotros, lo queramos inventar. Muy bien. Pues vamos allá. Nosotros lo que haremos será lo siguiente. Vamos a coger y lo primero de todo es, vamos a establecer, por ejemplo, la velocidad. O sea, pues la velocidad cuando avanza, la velocidad cuando gira. Esto lo tenemos aquí. Si queremos modificar estos valores, los modificamos. Y a continuación, lo que vamos a indicar es, pues dentro de un bucle infinito que haga diferentes acciones, en función del color que detecta. Por lo tanto, nos vamos a control y pondremos ese bucle de ejecución. ¿De acuerdo? Todas las ejecuciones normalmente estarán dentro de un bucle de ejecución. Ya sea infinito, ya sea que se repita un número de veces, ya sea que se repita en función de algo que suceda o que tenga yo que detectar. Muy bien. Pues aquí podemos hacer uso de unas condiciones. ¿De acuerdo? Va a ser un programa muy sencillo. Que es que si yo detecto cierto color, mi robot hace una acción determinada. Entonces, aquí le vamos a decir, por ejemplo, que si detectamos el color blanco, mi robot va a avanzar. Muy bien. Si detectamos blanco, ¿qué hace mi robot? Pues avanza. Y avanza de forma indefinida. Es decir, porque después va a detectar otro color y va a cambiar la acción que debe de hacer. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues si detecta blanco, avanza de forma indefinida. Ahora, ¿qué pasa si detecta otro color? Pues bueno, pues vamos a duplicar este bloque. Fijaros. Y vamos a indicarle, por ejemplo, si detecta el color rojo. Pues si detecta el rojo, mi robot tiene que parar. Pues stop the ring. Muy bien. Y aquí yo, por ejemplo, si quiero, podría poner un pequeño tiempo también. Es decir, si detectas este color en este caso, frenas un tiempo mínimo. ¿Que esto lo podemos aplicar aquí? Sí, porque estoy frenando. En cambio aquí no podría hacerlo, porque aquí sí que estoy en movimiento, estoy avanzando. Entonces, fíjate. Nosotros lo que podemos hacer es, vale, frenas. Y en este caso, pues te esperas un segundo. O medio segundo, o lo que necesitemos. Muy bien. A continuación, pues vamos a darle otra acción. Voy a duplicar. Y voy a decirle. Bueno, si detectas el color verde, lo que va a suceder es que vas a girar 90 grados, por ejemplo, a la derecha. Muy bien. Pues aquí tenemos turn right 90 grados. Perfecto. Y ahora, si detectas azul, por ejemplo, pues giras otros 90 grados a la izquierda. Y podría añadirle más opciones, en nuestro caso. Vale. Y colocamos esto. Y aquí cambiamos la derecha por la izquierda. Muy bien. Entonces aquí, ¿qué estamos haciendo? Pues tenemos un robot que en función del color que está detectando bajo de él, hace una acción determinada. Fijaros que también podríamos añadirle más cosas. Es decir, podríamos añadirle que hiciera sonidos. O podríamos añadir un motor más, pues para que si detecta cierto color, pues sabe que hay un objeto delante de él y tenga que apartarlo o cogerlo. ¿No? Haciendo alguna pinza, por ejemplo. En lo que es el kit, pues en el manual están las instrucciones de construcción de un robot que lleva una pinza para agarrar objetos y llevárselos. Pues podríamos hacer eso. No obstante, también en la web de VEX, ya vimos en la primera lección, que tenemos otras instrucciones de construcción que podemos ver y podemos utilizar también. ¿También qué podríamos hacer? Pues fijaros. En Lux, también tenemos poder pintar en pantalla, en la pantalla de nuestro controlador, datos. Y podríamos, pues cada vez que detecte un color, que nos imprimirá en pantalla el color que está detectando. Fijaos que aquí tenemos una función de print, donde yo puedo, por ejemplo, poner el color que está detectando en ese momento. Fijaos que aquí, en sensores, yo tengo color name. Entonces, yo podría coger y poner este bloque dentro de este otro, pues para que imprimirá el nombre del color que está procesando en ese momento. Fijaos que también, pues yo puedo indicar en qué fila y en qué columna de la pantalla, pues puedo imprimir, etc. Entonces, podéis ir explorando diferentes opciones. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ya tenemos este programa muy sencillo para empezar a trabajar con ese sensor de color y sensor de luz. Y, pues vamos a probarlo. Entonces, lo que vamos a hacer es conectar nuestro robot y descargamos el programa y lo probamos. Muy bien, pues una vez probado, pues vemos que funciona correctamente. Igual tenemos que ajustar un poco la altura del sensor. Eso es algo un poco, un poco, no, es bastante crítico en este caso, pues para que detecte correctamente el color. ¿De acuerdo? No podemos colocarlo de cualquier manera. Y siempre que esté paralelo al color que tenemos que detectar, por lo que he comentado al principio, porque trabaja por reflexión, entonces tiene que lanzar un haz de luz y debe de haber un ángulo que debe ser el mismo para que pueda recibir esa señal. ¿De acuerdo? Y procesarlo. Muy bien. Pues nada, espero que os haya gustado este pequeño curso. Ha sido un curso básico, pero con, digamos, las partes esenciales para que podamos empezar a llevar la robótica educativa con el kit BexEQ al aula. ¿De acuerdo? Y para que nuestros alumnos y alumnas empiecen a trabajar estas competencias STEAM y estas competencias de programación y robótica, pues lo más sencillo posible, que no nos dé miedo llevar lo que es la robótica educativa a nuestro aula, que es algo muy divertido y con la cual podemos hacer muchísimas pruebas, muchísimo contenido, podemos hacer un montón de actividades que sean muy motivadoras para nuestros alumnos. Pues nada, muchas gracias. Cualquier duda que tengáis, pues sabéis que podéis contactar y nos vemos en el próximo curso. Cuidados mucho y nada, hasta la próxima.